Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo. Ya he grabado 50 veces este vídeo, llevo por lo menos aquí hora y media grabando. Mira, es que empiezo a hablar, me encanta hablar de estos temas, pero son tan delicados que tengo... Voy a ser sincero, ¿vale? Tengo miedo de hablar de estos temas porque sabemos cómo es internet, sabemos cómo es la gente, sabemos cómo son estos temas de delicados y realmente, aunque no estoy siendo nada, pero nada, pero nada irrespetuoso, tengo realmente miedo. O sea, tengo miedo realmente, ¿vale? O sea, no miedo porque me hayan pegado con un palo, sino porque es que se entiendan mal mis palabras y como que no llegue el mensaje, porque yo lo que no quiero es ponerme aquí a dar voces y que sea aquí un chiste esto. Lo que quiero es dar un mensaje para que haya una pequeña reflexión, ¿vale? Por parte de todos y para ver a ver si realmente puedo transmitir ese mensaje a todo el mundo, a los que estén de acuerdo conmigo y a los que no, ¿vale? Entonces, si quiero solamente, digamos, hablar a los que están de acuerdo conmigo, puedo gritar, puedo dar ejemplos de todo y tal, pero es que lo que hay que intentar es transmitir un mensaje, ¿vale? Y tratar de que la gente que está de acuerdo y no está de acuerdo, lean el mensaje y saquen su propia conclusión del mensaje, ¿vale? Eso es un poco... Entonces, voy a intentar ser conciso. Mira, es que llevo, de verdad, no sé cuántas veces he grabado este vídeo. Voy a ser conciso, voy a intentar aclararme y si veo que os gusta mucho este tema y tal, pues incluso hago un vídeo un poco más extendiéndome y tal, pero de verdad, no quiero causar polémica con este vídeo. Quiero que veáis, que me comentéis, por supuesto, si estáis de acuerdo o no. Y en caso de no estar de acuerdo, por favor, exponerme vuestro punto de vista. Es que es lo que quiero crear un debate, con respeto, por supuesto, y quiero que, digamos, avanzar un poco o dar mi granito de arena, pues avanzando un poco en sociedad con cierta educación, ¿vale? No quiero pegar voces aquí y no sé qué tal, ¿vale? Entonces, el tema viene de un debate de una persona A y una persona B, ¿vale? Entonces, no voy a citar a las personas, aunque habréis visto en la miniatura seguramente una representación de la escena del clip, pero bueno, digamos, en el vídeo voy a tratar como persona A a persona B, ¿vale? Entonces, la persona A es actriz y ha hecho unas películas con un señor, ¿vale? La persona B dice que ese señor hace películas machistas, racistas, tal, a ver si siente, no se siente mal por hacer películas con ese señor, porque esas películas son inaceptables, ¿no? La otra persona le dice que no, porque hay que tener una libertad creativa, ¿vale? Para hacer un producto, ¿no? Lo que hay que hacer es educar a la gente para que no vaya a ver ciertas películas, ¿no? Eso es lo que le dice. Y por el hecho de tener una discusión, bueno, discusión, me refiero a que sean contrarios en la idea de una persona dice que hay que ser libres para hacer cualquier tipo de película y la otra dice que hay que censurar ciertas películas, ¿no? Entonces, tiene una discusión y al final le dice la persona B que a ver si no le parece mal estar discutiendo de estas cosas porque estamos dando mal ejemplo a la gente que nos está viendo, ¿vale? Bueno, esto así a nivel súper resumido, ¿vale? El que quiera que busque el clip por ahí y tal. Entonces, la cosa. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, ¿vale? En más parte con la persona A estoy más de acuerdo en más parte, pero aún y todo hay un término que no me gusta a mí mucho. Entonces, voy a dar las dos opiniones, ¿vale? Yo estoy tratando este tema, aunque me gusta mucho tratar temas políticos, temas tal, pero en el canal de YouTube ya habéis visto que nunca me he metido con estos temas ni tal. Igual en algún directo he hablado y tal, pero me refiero que no he metido estos temas, ¿no? Pero esto repercute, digamos, al artista. O sea, está hablando de arte, de hacer películas, de hacer, yo qué sé, música, de hacer esculturas, de hacer de arte en general, ¿no? El artista necesita expresarse, expresar lo que siente, ¿vale? Puede ser lo que siente, puedes considerarlo correcto o no correcto, ¿vale? Pero lo que no puedes hacer, por ejemplo, imagínate, ¿no? Una persona ha vivido una situación y quiere contar su experiencia. Que igual su experiencia, digamos, no es bien vista en la sociedad actual, ¿no? Pero la ha vivido. No aprendo. La cosa, de nuevo, corte. La cosa es que tú no puedes censurar a una persona que se quiere expresar, por mucho que te parezca mal esa postura, ¿vale? Porque realmente lo que tienes que entender es que tú tienes ahora mismo una idea de la vida que en el futuro igual cambias y lo que estás haciendo es censurar otros contenidos que consideras ahora que son incorrectos. Pero nadie te puede decir que son incorrectos. Imaginaos un caso. Y voy a hacer un muy conciso y que espero que no sea polémico, ¿vale? Porque es que es... Pero tengo que ejemplificar una cosa. Imagínate una persona negra que ha sufrido de racismo y quiere expresarse haciendo una película con sus vivencias, ¿no? Bueno, correcto. Me refiero, bien, ¿no? O sea, bien, me refiero que se está expresando, está sacando su frustración, rabia, lo que ha sido su infancia, tal. Pero imaginaos un blanco que ha sufrido racismo de negros en otra parte del mundo, una experiencia propia suya y quiere sacar una película. ¿Las dos se recibirían de la misma forma? Solamente hago esa pregunta, ¿vale? Son dos vivencias completamente distintas. Han vivido vidas totalmente, bueno, idénticas en el sentido del problema. Pero me refiero en dos lugares del mundo diferentes, dos situaciones diferentes, de maneras muy diferentes, ¿vale? Pero ¿las dos se verían de la misma forma? ¿O habría que censurar una de ellas? ¿O habría que censurar las dos al tratar el tema del racismo? ¿Quién determina qué hay que censurar y qué no hay que censurar? ¿Por qué no podemos expresarnos? Es casi para mí como si un músico está sacando una canción, está tocando ahí el piano y está tocando una canción triste porque se siente triste, la ha dejado su pareja, por ejemplo, se siente triste y lo necesita expresar, ¿no? Y de repente viene alguien por lo que sea, por una razón X, y le dice no se pueden escuchar canciones tristes, no se puede hacer canciones tristes. Esa persona no le sale en ese momento a hacer una canción alegre, no está alegre, está pasando por un mal momento. De hecho, las canciones de desamor en el pop, vamos, están por todas partes, o sea, están por todas partes, ¿no? Ya sé que suena absurdo, a muchos diréis no es lo mismo, pero sí es lo mismo. Una persona se quiere expresar de lo que sea, de lo que fuera, ¿vale? Se quiere expresar y le están coartando la libertad de expresarse. Otra cosa es que, cuidado, yo también hay con muchos temas que no estoy de acuerdo, o sea, me refiero, hay muchos temas que no estoy de acuerdo y no voy a ejemplificar ninguno. Pero puedo decir ahora mismo, ahora en esta sociedad actual, digamos que hay gobiernos aquí, extremos, uno de un extremo y el otro del otro extremo, y puedo decir de forma fehaciente y oficial que ambos extremos han censurado obras, cada uno con sus ideas, claro. Unos censuran unas obras y las otras censuran otras obras, cada uno pensando que lo hace bien. Pero la verdad es que los dos están imponiendo el comienzo de una dictadura. Están coartando la libertad de las personas, lo primero, de ver películas que quieran y lo segundo, de expresarse como quieran. Y como veis, no hay un bando, digamos, malo y el otro es bueno y... No, 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 no. En cuanto me coges, o sea, me vi de una persona y te censura, están siendo lo mismo, exactamente. Yo, muchas cosas que censuran algunos, estoy de acuerdo, o sea, no con la censura, cuidado, que estoy de acuerdo con que no son correctas esas películas o esas obras, pero jamás se me ocurriría censurarlas. Jamás que la gente que quiera vaya a ver esas películas. Jamás se me ocurriría censurar esas películas. Jamás. Y puedo estar de acuerdo con su idea de que no me gusta ese producto, pero jamás lo censuraría. Porque estás haciendo un daño a la sociedad por la censura, estás creando una sociedad dictatorial y lo segundo, estás jodiendo al artista, que es la parte que nos toca a nosotros, que no se puede expresar. Entonces, el argumento de esta persona B es que si la gente va a ver películas racistas, se va a convertir en racista, digamos, o que no podemos dar tampoco... Bueno, esto no lo ha dicho exactamente, pero que no podemos dar visibilidad, digamos, a directores o escultores o dibujantes, lo que sea, racistas o tal. Pero tú eres el que estás dictando lo que se puede y no se puede ver. Eso es algo muy grave. O sea, es algo muy, muy, muy grave. Porque, claro, hoy, igual estás de acuerdo porque, digamos, la censura va, digamos, por el cauce que tú vas, exactamente, que tú vas. Pero, ¿te has preguntado que si llegamos a tener, que poco a poco vamos por ese camino, pero bueno, si llegamos a tener una sociedad dictatorial o un gobierno dictatorial con unas normas tan estrictas que nos censuran cosas y tal, y algún día las ideas de ese gobierno o de esos gobiernos o de esas personas que gobiernan se desvía un poco a la tuya, ¿te imaginas que empiezan a censurar cosas que tú consideras que deberían darse y las cosas que deberían censurarse de repente son libres de verse? Claro, ahí tú empezarás a sentirte que estás en una sociedad dictatorial porque la censura difiere con lo que tú piensas. Pero lo fácil es dejarse arrastrar, dejarse llevar por el río mientras la dirección del río sea la que tú estás llevando, ¿no? La misma dirección, ¿no? Pero hay que darse cuenta, hay que darse cuenta, hay que hacer una pequeña autoreflexión, digamos, de que no puedes censurar una idea, no puedes censurar cuando te conviene porque eso va a crear unos precedentes que luego en el futuro puede que la idea cambie, pero el sistema se mantendrá. Esto pasa con el gobierno. El gobierno de España es un gobierno que no es democrático. No me voy a poner aquí político, pero bueno. No es democrático. Y no es por Pedro Sánchez, el PSOE, Podemos o Sumar o sus... No, 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 no. Esto lleva así muchísimos años. Una vez gobierna la derecha, otra la izquierda, luego la derecha de nuevo, la izquierda de nuevo, la derecha de nuevo, la izquierda de nuevo. Pero lo que no cambia es el sistema, el sistema del gobierno que está podrido. Entonces, lo que me refiero con esto, por lo que he metido la cuña política, es que si tu pensamiento o el sistema que adoptas de censurar contenidos, censurar a artistas, censurar a personas que no se expresen como sienten en ese momento, cuando cambien, digamos, de lado las ideas y ya no confían con el tuyo, lo que va a pasar es que te vas a dar cuenta de que ese sistema que has creado, el monstruo que has creado... Bueno, no has creado tú directamente, pero ya me entiendes, ¿no? Es un poco... El monstruo que has creado es un monstruo gigante con la que ya no se va a poder combatir. Esto ha pasado en muchos países. Muchísimos. Hay países que, literalmente, meten en la cárcel a la gente que piensa diferente o a la oposición y siguen los mismos ahí, siempre ahí dando vueltas. Pero es que la censura no nos lleva a ningún buen puerto y lo que hay que hacer es educar a la gente. Y aquí viene el segundo punto. Ya me estoy yendo de hora. El segundo punto, que no estoy de acuerdo con la persona A, es que una cosa es educar y otra, muy diferente, es adoctrinar. Cuando esa persona A dice, hay que educar a la gente para que no vaya a ver esas películas, eso no es educar a la gente. Eso se llama adoctrinar a la gente. Que esto ha ocurrido ahora, ha ocurrido hace 200 años y ha ocurrido, vamos, en toda la historia. Nunca va a haber una sociedad libre. Nunca. Jamás. Lo primero, porque no les interesa a los de arriba. Jamás va a haber una sociedad libre. Jamás. Entonces, a mí, todo tipo de adoctrinamiento me parece horroroso. Pero horroroso. Porque yo no me considero racista, aunque algunos argumentan, dicen, sí, eso diría un racista. Bueno, y los que no son racistas, ¿qué dirían? ¿Soy racista? O sea, yo no me considero racista, ni machista, ni nada. De hecho, tengo ahí historias para contar, y para contar, que no voy a contar, evidentemente, porque pertenece a mi ámbito privado. Pero puedo ver una película racista. Por supuesto, sacando mis propias conclusiones de que igual la película no está bien, o está bien, o habla de un tema interesante. Se puede tratar también el racismo, digamos, como una crítica, por ejemplo. Por ejemplo, digo, o sea, me refiero, yo puedo ver cualquier producto, yo puedo jugar a un videojuego, puedo atropellar gente, puedo disparar a la cabeza a, no sé, a personas, y luego jamás en la vida se me ocurriría, vamos, me cuesta incluso insultar a una persona que me cae, que odio. O sea, me cuesta, pero no sé, algo grave me tiene que hacer para que yo acabe insultándole en la cara. O sea, me refiero, pero algo que yo no sé, pocas veces recuerdo en mi vida que he acabado así con una persona. Pocas veces. En uno estoy jugando a un videojuego, disfrutando de un producto de entretenimiento, y en otro estoy en la vida real, con mis valores, y tratando de respetar a esas personas. Ya está, o sea, y punto. Entonces, mi punto es, lo primero, la censura ni se me pasaría por la cabeza, ni se me pasaría por la cabeza censurar nada, que esté, digamos, a favor de lo que yo pienso o en contra de lo que yo pienso, jamás censuraría nada. Y la segunda es que hay una delgada línea entre educar y adoctrinar. Muy, muy delgada línea, ¿vale? Esto me recuerda un poco a, por ejemplo, Chernóbil, cuando salió la serie Chernóbil, y cuando de repente salen los estadounidenses, y dicen, no, eso no ocurrió así, eso fue por tal, tal, tal. Y salen los rusos y dicen, no, eso no ocurrió así, ocurrió tal, 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 tal. Te dan dos versiones, por supuesto, los estadounidenses, los rusos son los malos, y para los rusos fue un error catastrófico, dado por circunstancias no sé cuáles y tal, bla, bla, bla. Ahora, ¿a quién crees? ¿Quién son los buenos? ¿Quién son los malos? La historia la escriben los ganadores, ¿vale? ¿Y qué quiero decir con esto? Que igual muchas cosas en la historia que hemos estudiado en el colegio, adoctrinado, igual no son ciertas. Igual no, yo os aseguro que no son ciertas. Otra cosa es que haya cosas ciertas, por supuesto. Pero que todo lo que hemos estudiado, hay cosas que no son ciertas, vamos, eso es de cajón. Cuando hay una lucha entre dos bandos, los dos tienen versiones muy diferentes de lo que ocurre en esa situación. ¿Cuál es la verdad? Vete a saber. Pero ahí tiene que estar la educación real, la educación real para ser autocríticos y decir lo que me están vendiendo en este texto es la versión de los ganadores de esta batalla. Aquí no me están vendiendo la verdad. Y ser críticos, escuchar a los dos bandos y sacar tus propias conclusiones. Aún y todo, tus conclusiones no estarán acertadas al 100%, porque nunca nadie va a saber la verdad de muchas cosas. De muchas, pero por lo menos podemos ser críticos, podemos recibir información, contrastarla con otras muchas fuentes de los dos bandos y sacar nuestras propias conclusiones. Para mí eso es una persona educada. Educada a ser crítica, a analizar las situaciones y la información. Yo cuando voy a ver una película que me transmite una información, seguro que hay adoctrinamiento. Esto lo hemos visto y lo vemos hoy en día en muchas películas, por no decir en el 90% de los productos de entretenimiento, que hay adoctrinamiento puro. Pero si eres suficientemente crítico para discernir la película como entretenimiento y las ideas que te quieren meter en la cabeza, puedes disfrutar de la película, digamos, quitando lo que te quieren meter en la cabeza. ¿Vale? Entonces, a esta persona yo le diría que una persona educada, si ve una película racista, va a ver un producto de entretenimiento y si es capaz de diferenciar las ideas que te están metiendo, evitará que de alguna forma se vea afectado por esas ideas y ya está. Pero también, como mala noticia, voy a decir que las personas cada día, cada día, están peor educadas. O sea, y peor educadas tanto en formas y también en que cada vez parece más un rebaño. Parece más un rebaño. O sea, me refiero... Es muy difícil hoy en día abrirse con alguien a hablar con alguien, debatir de forma educada con sus ideas y que, digamos, hablen esas dos personas, ¿no? Es difícil, es difícil. Pero eso, para mí, eso es educación. Entonces, cuatro puntos. Los artistas no pueden ser limitados jamás. Jamás. Porque es que el arte justamente es expresarte. Y un día puedes sentir una cosa como otro día puedes sentir otra cosa diferente o lo que fuera. Y no estoy... Puede que esas ideas sean incorrectas o sean correctas. Cada uno que hay decida lo suyo. Pero que el artista por lo menos pueda expresarse. No hay cosa más triste que ver que una película que un director quiere hacer le venga la empresa de turno por encima y le diga pues tú te vas a aguantar vas a meter X mensajes en las películas vas a quitar eso porque no sé qué vas a hacer esto y de repente el producto final nada tiene que ver con lo que el director quería expresar. Eso me parece triste. Eso me parece triste. ¿Vale? Entonces, el artista se expresa. ¿Vale? Segundo punto. La censura que se habla tan fácil hoy en día de censurar es el primer paso para una dictadura. Por supuesto que no lo parece cuando esa censura va de la mano de tu idea en ese momento. Pero cuando se torne cambie esa dirección de repente vas a sentir que estás dentro de una dictadura. Realmente porque estás dentro de una dictadura. Y luego la diferencia entre educar y adoctrinar educar es hacerte ver hacerte ser crítico y hacerte empático. ¿Vale? Educar no es decir esto está bien y esto está mal. No. Si haces una persona crítica si haces una persona de mente libre verá las situaciones sentirá las situaciones y sabrá qué es lo correcto. Si tú enseñas esto es bien y esto es mal estás adoctrinando. Estás metiendo tus ideas a esas personas. Y eso no es educar. Eso es adoctrinar. Y que puedo estar de acuerdo con las ideas. Cuidado. Es que a ver es que no estoy diciendo que no estén bien las ideas pero no podemos pensar que nuestra idea nuestra verdad es la verdad absoluta. Es que no podemos pensar eso. ¿Vale? Entonces bueno ya digo otra vez me he extendido ojo macho es que soy la hostia. Espero que yo que sé no creo que haya faltado a nadie no creo que haya dicho nada fuera de lugar no creo que haya sido nada editaré un poquito el vídeo para cortar un poco los silencios y y nada me da mucha rabia que corten las alas a los artistas los artistas si no podemos expresarnos no tiene un sentido el arte es expresión de lo que tú sientes en ese momento o lo que quieres contar y si en ese momento quieres contar algo que a la sociedad no le parece bien en ese momento porque tú igual has tenido una vivencia diferente a la que tiene esa sociedad pues debería de poder expresarse porque aquí parece que el mundo solo como que gira en una dirección a mí me encanta cuando dicen el mundo está de acuerdo con no sé qué y al mundo le llaman a occidente que occidente es son cuatro países contados el mundo es muy grande con muchas ideas diferentes y sabemos vamos sabemos que hay muchos países radicalmente opuestos a los pensamientos de occidente entonces alguien que haya vivido otra situación diferente no es lo mismo no se va a expresar de la misma forma un niño rico que ha nacido con todas las comodidades con todo no sé qué que una persona que sus padres murieron en un accidente encima él lo vio porque estaba dentro del coche con un trauma de la puñetera leche y con un o sea es imposible que los dos se expresen de la misma forma es imposible y si una sociedad consigue que se expresen de la misma forma estamos en una dictadura literalmente pero literalmente esas dos personas no se pueden expresar de la misma forma es imposible es imposible otra es que tengan pensamientos parecidos o algunas parecidas algunas cosas parecidas o lo que sea pero es imposible que la forma de expresarse de los dos sea es que siquiera parecido pero ni siquiera pero es que te digo más o sea puedo decir más es imposible que que una persona un hijo que ha perdido a una madre en manos de su padre se exprese de la misma forma que un niño que ha perdido al padre de manos de la madre es que es imposible es imposible parecen situaciones parecidas pero no pero no entonces dejemos hablar porque esa persona igual esa segunda persona quiere tratar una película con una madre matando a su padre ya sé que no es lo correcto por lo por hoy en día pero él ha vivido esa situación él quiere expresar esa situación quiere sacar los demonios que tiene dentro y tiene toda su razón por supuesto por supuesto o sea no hay que coartar la libertad y la gente si es suficientemente educada puede ir a ver una película un producto cualquiera cualquiera sin que nadie o sea sin que salga de ahí siendo un yo que sé qué o sea ver un producto de entretenimiento pero para eso hay que estar educado y por desgracia yo considero mi idea mi opinión es que la educación no es ir a clase a aprender geografía es otra cosa y falta bastante falta bastante en esta sociedad bueno como último hablando de películas de estas voy a recomendar una película que no sé si la he recomendado en este vídeo pero es que he grabado tantas veces este vídeo que ya no sé Mirar es una película racista ¿vale? hablando de este tema es que es buenísima déjame salir ¿vale? echarle un vistazo quería ejemplificar con un peliculón increíble ¿vale? y a la persona esta que no va a ver esto ni de coña y menos llegará al final pero bueno si estás viendo esto por casualidades de la vida mira déjame salir ¿vale? que desde mi punto de vista es una película de miedo por supuesto que trata justamente la problemática racista siendo crítico con ella dentro de la película ¿vale? pero bueno lo dejamos aquí quería hacer un vídeo de 10 minutos y llevo dos horas grabando este vídeo ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? pues nada nos vemos en la siguiente chao ¿qué ocurre?